Música ¿Sabías todas las novedades que tiene el Fondo Editorial del Congreso de la República? En ese Día Internacional del Libro, el Parlamento sigue con el compromiso de fomentar la cultura del país. Por ello, los invitamos a visitarnos en Girón Guayaba 330, a dos cuadras de la Plaza de Armas. Y recuerda que puedes acceder a diversos libros a partir de 14 soles. Te esperamos este martes 23 de abril con muchas sorpresas.